me llamaría porque me llamaría a ver que era que me agarran la policía y me quiere su gestión a esto sabe ajá entonces me tienen ya mil te sabe que no hay unique hacer ya yo ya yo no encuentro lo que hace entonces yo quisiera saber que que si yo no cargo droga entonces de dónde aparece esa droga que ellos sacan eso es lo único que yo quisiera hacer no le sé decir el expediente lo tiene mi abogado hasta ahora no sé desde que salgo entonces yo lo que soy contigo frente al hospital